continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube hermes ramírez h continuamos en tu canal de youtube hermes ramírez h deseándote lo mejor deseándote lo mejor del mundo vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de sagitario sagitario sota de espadas la reina de copas sagitario tienes que entender algo importantísimo este es un año escorpio escorpio se montó en el año 2023 en junio o sea seis meses un preámbulo antes del 2024 igualmente estará hasta junio del 2025 o sea casi dos años al igual lo vas a vivir tú al igual lo vas a vivir tú entonces te conviene una alianza muy positiva con el signo de escorpio estrategia de negocios proyectos viables a hacer proyectos de negociaciones aunque tú eres fuego y escorpio es agua no hay una compatibilidad genérica a nivel astrológico pero sin embargo todos podemos convivir todos podemos convivir a ti lo que te interesa sagitario es prosperidad éxito ganancia dinero riqueza salud bienestar vida familia construir un patrimonio donde la riqueza el bienestar y la fortuna sea tu beneplácito donde la fortuna sean tu beneplácito sólo que tú necesitas entonces copas y espada dice que usted va a ser una importante negociación espadas vienes quitando de tu vida vienes quitando de tu vida situaciones que no aceptas mira dice aquí escorpiano perdón sagitario sagitariano sagitariano los escorpianos van a ser tu fuente de vida por un tiempo así que aprovecha lo al máximo entonces sagitario tienes espadas que negocio vas a firmar que contrato vas a tener que proyecto vas a construir que negocio te va a generar bienestar dice el sol alguien va a llegar a tu vida alguien te va a fortalecer alguien va a ser tu ángel guardián alguien va a ser tu ángel de luz alguien va a ser esa persona espiritual que te va a cambiar la vida una persona va a llegar a tu vida que te la va a cambiar una persona va a llegar a tu vida que te va a cambiar óyeme hoy vas a tener una conversación álgida con una persona que tú sospechas que esa persona es mala traicionera complicado complicada malintencionado malintencionada alguien está buscando la forma de destronarte de quitarte del medio la maramunta quítate tú para ponerme yo el trono la corona dice aquí la carta del sol espadas hay alguien que está que está buscando la manera la forma de desplazarte de dejarte sin nada de quitarte todo pero no va a suceder dice espadas espadas tú te vas a hacer un examen médico usted se va a hacer un examen médico usted se va a hacer un examen médico pero por la gloria del universo vas a salir muy bien por la gloria del todopoderoso vas a salir muy bien y te digo espadas espadas son sentimientos sentimientos a flor de piel un regalo que va a llegar a tu vida una un bienestar que va a llegar a tu vida una gran bendición que va a llegar a tu vida de espadas la carta de la fuerza el caballo de bastos el caballo de bastos alguien te va a recordar alguien te va a pensar alguien va a querer estar contigo alguien va a querer compartir contigo alguien va a querer conectar contigo alguien va a querer conectar contigo y veo como un acercamiento como una unión un compromiso una alegría te veo bailando te veo disfrutando te veo celebrando te veo compartiendo con alguien te vas a dar el gusto hay una persona cercana a ti que aspira a tu puesto que quiere tu negocio que quiere tu dinero y esta persona se siente como rezagado se siente como rezagada y está rodeándose odiándose con gente a su entorno para darte una estocada para darte para quitarte del medio para apartarte del medio o para quizás alejarte del medio espadas cuídale hoy es un día que usted no puede dar tela que cortar a nadie no puedes revelar tus cosas tus planes tus proyectos a nadie tú no debes no puedes revelar tus planes tus proyectos a nadie ¿por qué? porque hay personas que simple y llanamente son personas que no le aportan sentido a tu vida y aquí dice espadas vas a firmar un papel un papel un documento muy importante que te va a generar paz que te va a generar tranquilidad vamos a ver continuamos vamos a ver veamos veamos copas te van a invitar a una celebración espadas la torre sagitario no te fíes de todo el mundo hoy cuidado cuando conduzcas tu vehículo cuidado por donde vas porque energéticamente estás empoderado pero tienes un cúmulo de envidia un cúmulo de envidia que quieren buscar la manera la forma de que tú pierdas el rumbo pierdas tu paz tu tranquilidad tu armonía dice aquí amiga y amigo del signo de sagitario la torre vas a estudiar vas a prepararte vas a crecer vas a formarte vas a capacitarte vas a tener la oportunidad de darte el amor el bienestar que te mereces vas a estudiar una carrera vas a tener un título vas a tener una certificación sagitario hoy va a ser un día para que vayas a la playa para que vayas a un parque vayas a un cine vayas a un teatro una reunión un compartir una celebración con amigos una celebración con amigas dice la carta del ermitaño copas bastos veo que vas a estar susceptible vas a estar muy susceptible vas a estar un poco susceptible vas a estar emocional emotivo vas a estar preocupado preocupada por cosas que tienen que ver con dinero la emperatriz vas a tener un puesto vas a tener un puesto copas hay una petición de mano oros hay un dinero que va a llegar a tu casa hay un dinero hay un dinero que va a llegar a tu casa hoy va a ser un día desde muy temprano tú te vas a levantar una cierta pesadez como vas a ir al gimnasio de repente vas a ir a caminar vas a salir temprano de compras vas a hacer unos preparativos porque te vas a ir a la playa a un parque vas a compartir con tu familia una reunión una fiesta va a haber una fiesta va a haber una celebración y vas a reunirte pero también veo que oros y copas hay una persona que se va a acordar de ti se va a acordar de ti y esta persona se va a constituir en alguien muy especial en tu vida van a comenzar a charlar hablar conversar y esta persona va a tener un importante acercamiento contigo prepárate Sagitario vamos a ver primer decanato del signo de Sagitario el emperador bastos posición copas felicidad usted va a tener una importante posición tú vas a tener un importante puesto hoy vas a buscar empleo vas a buscar de hacer un negocio vas a rodearte con personas negociantes vas a tumbar unas paredes vas a hacer unos arreglos en tu casa vas a arreglar la electricidad algunas conexiones problemas quizás con el internet pero hoy te siento como empoderado empoderada como con ganas de comerte el mundo vas a tener una importante posición económica quiere te ama te abraza te vas a hacer un cambio de look te vas a cortar el cabello vas a arreglar tu cabello vas a ir a un centro de estética un mejoramiento físico copas espadas copas vas a pensar en alguien y cuando tengas a ese alguien en tu cabeza primer decanato de sagitario esa persona te va a llamar por teléfono vas a pensar en una persona y cuando la tengas en tu cabeza te va a llamar por teléfono va a querer hablar contigo aparte dice vas a ir a un lugar a reunirte con unas amistades y en ese lugar va a haber alguien a quien tú le vas a impresionar bastos comienza una nueva relación copas te van a invitar a un viaje vas a conectar con lo religioso con lo esotérico pero sobre todo con lo espiritual veamos segundo decanato de signo de sagitario la fuerza aras negocios caballo de bastos un viaje espadas tú estás en un lugar lejos del lugar donde naciste tú estás en un lugar quizás lejos del lugar donde naciste pero sabes que el buen hijo vuelve a casa la buena hija vuelve a casa te van a dar una certificación vas a tener un título un documento legal que te certifica con una nacionalidad te aprueban una visa te aprueban un documento migratorio te aprueban una residencia te aprueban una ciudadanía copas hay un embarazo en puerta la llegada de un bebé el nacimiento de un bebé el nacimiento de una criatura sagitario quiere te ama te abraza te da el amor que te mereces aquí descubres con una persona que tú le tenías confianza y amor juega con tus sentimientos dice aquí cuídese de una trampa de una persona que quiere utilizarte aprovecharse de ti alguien te va a contactar porque necesita dinero para que tú le des tercer decanato del signo de sagitario espadas la luna bastos aquí se cuidan los niños aquí se cuidan los niños no se dejan niños en casa ajena no se dejan niños en casa ajena y te voy a decir algo más aquí te está diciendo que tú vas a sentir como un sentimiento de rechazo de alejamiento con alguien que te paga mal aparte de esto vas a estar muy susceptible vas a involucrarte en algo religioso te vas a consultar con alguien que lee las cartas con alguien que lee el tabaco con alguien que lee los oráculos de adivinación vas a dejar que cada quien haga con su vida lo que quiere vas a buscar ayuda vas a buscar una ayuda espiritual vas a buscar una ayuda espiritual vas a viajar lejos tercer decanato de sagitario quieres a ti te gustó una persona que no has podido olvidar que la tienes entre ceja y ceja o la piensas o lo piensas vas a cumplir una promesa en tierras lejanas vas a recibir un dinero y vas a resolver un asunto legal un juicio en la salud en la salud sagitario oros copas oros aquí dice sagitario la cadera los huesos la espalda la columna la cervical dice aquí un tratamiento a nivel del cuerpo pero también me llama la atención oros y copas que es oro fuego copas la sangre te pregunto que temperatura tiene la sangre 36 grados centígrados entonces oros donde se forma donde se forma la sangre en la médula roja de los huesos que significa oros la temperatura corporal copas la sangre esto significa caramba tenga mucho cuidado con una subida de tensión un tratamiento médico que dejes a la mitad tratamiento médico que te mande tu especialista hágalo también cuídese de la dentadura hágase su limpieza dental como debe ser veamos la parte económica la sacerdotisa te van a ayudar para que los caminos tuyos se te abran a nivel de negocios vas a conocer otras tierras vas a recibir dinero un envío vas a recibir un pago una comisión la justicia cobras o recibes un bien una herencia es un dinero que te pertenece vas a vender un terreno una propiedad vas a ganar una comisión vas a recibir un dinero la estrella tú te hiciste algo para que hoy la parte del dinero fluyera prepárese estás agarrando fuerza te estás colando sagitario te estás colando en la parte del dinero no te vas a quedar atrás porque porque Hermes yo necesito billete yo voy a trabajar duro voy a crecer voy a prosperar no voy a esperar Julio sagitario viene con todo buscando haciendo negocio hoy sagitario le van a plantear una importante negociación oros te van a plantear una importante negociación en la parte de tu trabajo espadas vas a renunciar de un puesto de trabajo oros una puerta se cierra se abren miles bastos un amigo o una amiga te va a recomendar con una empresa que te va a ayudar a levantarte demostrarás tu capacidad demostrarás tu talento demostrarás tu capacidad bastos abrirás tú tienes que abrir un negocio propio un negocio tuyo veo que vas a hacer curso te vas a preparar te vas a capacitar copas vas a tener la oportunidad de conocer a alguien que quiere compartir contigo momentos muy pero muy agradables copas te veo viajando repartiendo haciendo negocios invirtiendo compra y venta en el amor en el amor amiga y amigo del signo de Sagitario en el amor espadas has sentido que tu relación se ha terminado el juicio tú has sentido que tu matrimonio te lo estaban derrumbando con brujería tú tienes una relación de hace muchos años ¿verdad? a tu pareja tú sentías que le estaban haciendo como brujería para que ustedes se separaran tú sentías que alguien estaba metiéndose en el medio como para que ustedes se separaran tú aguantaste 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 para que esa relación no se terminara hoy día sientes caramba lo peor que hice o quizás lo mejor que hice o tal vez no debía hacerlo en fin veo que aquí en el amor estás experimentando cambios estás tratando de mejorar bueno lo que Dios ponga en mi camino lo que Dios desee para mi camino hoy es un día para tu estabilidad para pasear con tu pareja para tomar aire fresco para tener un relax para estar con las personas que amas una reunión en familia cuídate de la salud aquí habla la salud hasta de tu pareja solteros solteras desagitario espadas preocupación por tu salud cuídese de una trampa una trampa por dinero cuida que alguien te envicio te lleve para un negocio que no te conviene alguien que ofrezca una negociación que no te conviene bastos vas a invertir un dinero quizás en algo propio para no tener que depender de nadie vas a terminar unos estudios tú te vas a graduar vas a hacer un tratamiento médico para recuperar tu salud veo que vas a buscar un psíquico una psíquica un cladividente una cladividente para que te ayude en algo que desconoces pero que has estado viviendo incursionarás en el mundo del tarot de la astrología del tarot de la numerología viudos y viudas de sagitario copas te veo celebrando te veo feliz el mago veo que alguien te va a ayudar a rescatar a recobrar a tener algo que te corresponde por derecho y por naturaleza bastos harás una remodelación en tu casa venderás una propiedad te involucras en algo espiritual tú te vas a consultar con alguien para que te diga que te deparan los astros el cosmos el universo el mundo te veo viajes salidas negocios firmas contratos pero también dice cuídate de trampas de personas que no quieren que tú llegues a alcanzar el nivel que te has propuesto sagitario tu enclave va a ser en junio y a partir de ahí en adelante hasta el 2026 hasta mediados del 2026 sin embargo tú estás en un ciclo donde te estás preparando para hacer negocio hoy es un día para crecer para rodear aprender 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 y tener la opción de hacer negocios y ganar mucho dinero ya regreso con Capricornio ya regresamos con Capricornio señoras y señores en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H